Pues el Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander ha informado sobre el riesgo de que miles de vacunas de Moderna contra el COVID-19 se pierdan. Allí está Yuraima Rivera con esta información importante. Yuraima, ¿cuántas dosis están a punto de caducar? Así es, muy buenas tardes. Los saludos de uno de los puntos de vacunación ubicados en la zona céntrica de la ciudad. Pues bien, es que hay alerta por parte de las autoridades de salud en Norte de Santander debido a que los cucuteños no están acudiendo a vacunarse y hay más de 15.000 vacunas de la firma Moderna a punto de caducar. Más de 20.000 vacunas contra el COVID-19 de la firma Moderna están a punto de caducar. Aunque se ha logrado avanzar en el Plan Nacional de Vacunación, con más de 14.000 vacunas, aún falta población por vacunarse. Informar a toda la comunidad que en el momento, en todo Norte de Santander, tenemos más de 20.000 dosis de la vacuna Moderna que se nos vencen este 13 de abril. En estos momentos tenemos un porcentaje del 80% de aplicaciones de primera dosis en todo Norte de Santander, que aún nos hace falta un 20% de la población para inmunizar. El funcionario agregó que se vienen ejecutando diversas estrategias con el objetivo de incrementar el número de personas vacunadas, tanto en adultos, adolescentes y niños. En Cúcuta tenemos en estos momentos unos planes nocturnos, unos planes casa a casa, unas alternativas novedosas de vacunación que nos van a permitir avanzar rápidamente. Les preguntamos a los cucuteños si han cumplido con la vacunación y esta fue su respuesta. Entonces vacunémonos que es la mejor garantía, no es comer cierta fruta o cierto elemento, no. La vacuna es la garantía de evitar la enfermedad. Invitarlos a que se vacunen, que dejemos esos paradigmas de que la vacuna no sirve, la vacuna realmente sí sirve. Ya que hay esas facilidades, hay que hacerlo para cuidarse uno y cuidar a los demás. Los resultados del avance del plan de vacunación se advierten en los bajos niveles de contagio de las últimas semanas y la reducción de los fallecimientos relacionados con el virus. Por eso reiteran las autoridades la importancia de completar los esquemas. Les recordamos a los cucuteños que hay más de 25 instituciones habilitadas para vacunarse en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Pues esta es toda la información para brindarles a ustedes para Oriente Noticias, Yuraima Rivera, estamos informando.